La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Esta sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz para ellas y para las sociedades. Por esta razón, desde 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca llamar a la reflexión a las sociedades y gobiernos de todo el mundo a fin de que promuevan acciones conjuntas para poner fin a toda conducta de discriminación y violencia que vulnere los derechos de las mujeres. En los últimos años, la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha incrementado de manera considerable en nuestro país. Por ello, es importante que sepas que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cuenta con atribuciones para iniciar un procedimiento especial sancionador, así como emitir medidas cautelares y órdenes de protección para las víctimas. De igual forma, y gracias a los avances en materia electoral, hoy en día los requisitos de elegibilidad para quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular les obligan a no contar con sanciones ni sentencias previas por los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de violencia familiar y por delitos que atenten contra la obligación alimentaria o del orden sexual. Este 25 de noviembre y todos los días, desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, nos comprometemos a hacer cumplir la normatividad y contribuir a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro y fuera del proceso electoral y en todas las actividades permanentes que realicemos.